Esta es la primera semana cultural que vamos a realizar aquí en esta zona, pero la idea es que no sea la primera, sino que cada año podamos tener una semana llena de actividades y sobre todo lo más importante de todo, la participación de todas las asociaciones de la zona que han permitido hacer un programa muy rico y que llega a todos los públicos, con actividades infantiles, cuentacuentos musicales, también para los más mayores con trobos, con flamenco, un programa en el que se llega, como digo, a todas las edades, pero que también es un programa diverso con diferentes actividades culturales. Desde el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Cultura, llevamos trabajando desde hace ya tiempo en la creación de un gran itinerario cultural para acercar la cultura a todos los barrios y diputaciones de Cartagena. Prueba de ello, el objetivo que nos marcamos es crear distintas semanas culturales en barrios y diputaciones y la primera la vamos a hacer en el Albujón, en Miranda y en las Romas, con la colaboración de la Junta Vecinar y la Asociación de Vecinos. Va a ser un proceso participativo con la colaboración de los vecinos, de las asociaciones y colectivos culturales, porque lo que queremos fundamentalmente es recobrar la vida cultural en toda Cartagena. Bien, bueno, pues hoy hemos presentado aquí en el Albujón lo que es la primera semana cultural de los pueblos del Albujón, Miranda, Las Lomas y la Mina, un sinfín de actividades organizadas por la Concejalía de Cultura, junto con la Junta Vecinal Municipal, Concejalía de Servicios Sociales y luego pues todo lo que son las asociaciones que también realizan actividades a través de este programa de asociaciones de estos pueblos. Un programa que engloba muchísimas actividades para todos los públicos y que, bueno, va a ser el primero, la primera semana cultural del Albujón-Mirán de las Lomas. Esperamos que siga, que tenga un éxito y que siga ese éxito en años posteriores y solamente nos queda que los vecinos disfruten, que vengan a todos los actos y que, bueno, lo dicho, que sea todo un éxito. Gracias. 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 Gracias.